El 2015 ha sido uno de los años con mayor índice de violencia doméstica en el cantón de Pérez Celedón. Así lo confirmó el propio juzgado de violencia doméstica con números que reflejan la realidad de muchas familias. En lo que va del año se han recibido 1.073 denuncias por diferentes tipos de agresión familiar, o lo que es lo mismo, tres denuncias diarias. De esos casos, el 75% corresponde a mujeres y un 25% son denuncias de hombres. Así mismo se han identificado a los distritos de San Pedro y Cajón como los más violentos. Lugares de importancia que es muy alta, el índice en lugares, por ejemplo, de San Pedro y en Cajón, que son lugares donde hay mayor índice de denuncias. Sin embargo, es en todos los distritos de San Isidro de Pérez Celedón que se da esta situación de violencia. Para la jueza Silenia Pérez es vital que las instituciones trabajen en conjunto para poder fomentar y fortalecer las redes de violencia. Para el año 2016, de hecho, se tiene planificada una unificación de instituciones en esta red. Entre las que ya forman parte de este grupo destacan el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Aprendizaje, así como ONGs como la Casa de la Mujer. La violencia se debe atacar en forma conjunta porque es la forma en la que se puede ver resultados. De ahí la importancia de la conformación de las redes de violencia intrafamiliar y también contra la mujer, violencia contra la mujer. Esas redes actualmente sí existen, tenemos una red local de atención en violencia. Sin embargo, existe muy poca participación de las instituciones en dicha red. Está haciéndose un esfuerzo importante, esperamos que para este año 2016 más instituciones se nos unan. Estamos proponiendo proyectos que involucren a las instituciones. Pero el incremento en los casos de violencia familiar no debe relacionarse con un incremento en la violencia como tal, pues según informan en el Poder Judicial, muchos de los casos que se registran en este 2015 corresponden a personas que vienen arrastrando abuso de parte de su pareja desde años atrás. Y fue hasta este año que se animaron a interponer la denuncia, aunque muchos optan por retirarla casi de inmediato. Son personas que han sufrido violencia por muchos años y el hecho de que se animen a denunciar muchas veces es producto del empoderamiento que han tenido quizás con alguna amiga, que han escuchado alguna noticia, ¿verdad? Y también de que terceros hayan denunciado casuísticamente al escuchar los gritos, al escuchar los problemas, entonces ellos, otros terceros denuncian. Pero son denuncias que la mayoría de los casos pasan unas semanas y la persona quiere quitarlas. Entonces de ahí la importancia del empoderamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Las quieren quitar por las fases del ciclo de violencia, que son conocidas ya, ¿verdad? Que una característica del ciclo es la reconciliación. Se estima que 95 de cada 100 mujeres agredidas regresan con su pareja. Esto es una fase del ciclo de la violencia en el que se logra una reconciliación, pero que a futuro genera un nuevo conflicto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!